¡Va Fernández! ¡Centro! ¡Alonso! Está en la marca Luzano, centro para Alonso. Fernández para el tercero, ¡va Fernández! Romero está habilitado, Romero al medio. Nacional le pasó por arriba a Defensor Sporting y le ha ganado con goleada incluida. Victoria de Nacional, 4 a 0 frente a Defensor Sporting. Sigue primero solo el equipo de Gustavo Adolfo Murúa Vera.